Bienvenidos a Español Online. Yo soy Profesor Benny, tu profesor de español. Aquí tengo una fotografía. Vemos. ¿Qué es? A. Un objeto. B. Una fruta. O C. Una bebida. Pregunta número 2. ¿De qué color es? Amarilla, verde o roja. Vamos primero a pregunta número 1. Muy bien. Una fruta. ¿Y de qué color es la fruta? Roja. Muy bien. Esto es una fruta. Y el tema de hoy es las frutas. El objetivo de hoy es mencionar 10 frutas. Usar las frutas en oraciones simples contestando la pregunta ¿Qué vamos a hacer? Por favor, escucha bien, mira bien y atención. Las frutas. Escucha bien. La manzana. La manzana. La piña. La piña. El coco. La naranja. La pera. La pera. El plátano. La sandía. La sandía. La cereza. Aquí plural. Las cerezas. Las fresas. La fresa. La fresa. La uva. Aquí plural. Las uvas. Aquí tenemos 10 frutas. La manzana. La piña. El coco. La naranja. La pera. El plátano. La sandía. La cereza. La fresa. La uva. Bueno. Continuamos ahora. Aquí tenemos un dibujo. Y aquí en el dibujo tenemos un manzano. Un manzano es un árbol de manzanas. Repito. El manzano. Este es un manzano. Es un árbol de manzanas. Y aquí tenemos dos personas. Las personas observan con mucha atención. Observan el manzano. Y ahora escucha el diálogo. Olivia, mira. ¡Qué manzano bonito! ¿Qué vamos a hacer? Sí, es muy bonito. Me parecen manzanas deliciosas. Vamos a piscarlas. Esto es el diálogo. Y si miramos el diálogo, vemos que hay una pregunta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Esto es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta, la respuesta de la pregunta es, vamos a piscar las frutas o piscar las manzanas. Sí, vamos a piscar las manzanas. Bueno. Ahora, nos fijamos en esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a piscar las frutas. Vamos a piscar las frutas. Mira el niño aquí. El hombre aquí piscar las manzanas. Entonces, vamos a piscar las manzanas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a piscar las manzanas. El hombre piscar las manzanas. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lavar las manzanas. Ahí. Vamos a lavar las manzanas. Vamos a lavar las manzanas. Otra respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la manzana. Vamos a cortar la manzana. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer la manzana. Vamos a comer la manzana. Mira, la niña aquí, la mujer, come la manzana. ¿Sí? Y al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer jugo de manzana. Vamos a hacer jugo. Jugo de manzana. Mira aquí. Jugo de manzana. Jugo de manzana. Bueno, estas fueron algunas preguntas con la manzana. Pero es posible variar con las preguntas, con las respuestas. ¿Sí? Podemos cambiar la manzana por otra fruta. Otra fruta, por ejemplo, las uvas. Mira, vamos a piscar las uvas. Puedes tomar otra fruta. Vamos a piscar la naranja. Vamos a lavar la naranja. Vamos a cortar la piña. Vamos a comer la fresa. Vamos a hacer jugo de cereza. Vamos a lavar la sandía. Así podemos variar, variar las diferentes frutas. ¿Sí? Aquí podemos variar. Ustedes conocen ahora 10 frutas y ahora ustedes pueden variar esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a piscar las uvas. Vamos a piscar la fresa. Vamos a cortar la sandía. Cortar la sandía. Puedes variar. ¿Sí? Bueno, esto fue la clase de hoy. ¡Adiós!